Los centros comunitarios donde se están atendiendo estas solicitudes es el Valle Dorado, San José, San Ángel, Simón Díaz, Tangamanga, el Centenario de la Revolución Mexicana, Progreso, Rural Atlas y el Centro Comunitario Micasita. En estas ubicaciones estamos recibiendo las solicitudes de empleo para posteriormente ser canalizadas. Asimismo, comunicarles que se está presentando la unidad móvil del Servicio Nacional de Empleo en apoyo, insisto, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, para colocarla en los diferentes centros de desarrollo comunitario y así acercar a los ciudadanos esta posibilidad interactual con el Servicio Nacional de Empleo. Desde luego, desde luego, al año el Servicio Nacional coloca 30 mil personas en una fuente de empleo formal y estos programas que venimos anunciando el día de hoy en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social Municipal, pues desde luego la idea es potenciar esto y que nadie se quede sin una opción de empleo, sin una opción de un proyecto productivo, sin una opción de un programa de capacitación y el llegar a estos centros comunitarios con la unidad móvil que muchos de ustedes ya conocen, es un camión con dos oficinas equipadas, con internet, donde ahí se están ofertando las vacantes, pues es otra opción más de acercarnos a todos los rincones, en este caso de la capital, pero lo mismo estamos haciendo con los otros 57 municipios. ¡Gracias!